Vamos ahora con el presidente de la república, quien ha defendido los beneficios de la reforma educativa y ha expresado también su reconocimiento o aval de las dos leyes educativas. Vea usted, por ejemplo, cómo ellos en Los Pinos están reunidos, ahí están los gobernadores, está el jefe de gobierno de la ciudad, está el gobernador del Estado de México, plácidamente no los toca, pero ni el pasar de una mosca. Y afuera, la ciudad cayéndose a cachos. En medio de las protestas callejeras en la Ciudad de México de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró la necesidad de mejorar la calidad de educación en México y expresó su reconocimiento al aval de dos leyes educativas por parte de diputados y senadores. Expresar mi mayor reconocimiento a senadores y diputados por haber alcanzado acuerdos y haber aprobado ya dos de las tres leyes que sin duda permitirán materializar este espíritu de reforma educativa. Durante la firma del convenio de la Comisión Ambiental de la Megalópolis en la Residencia Oficial de Los Pinos, el Ejecutivo afirmó que los maestros rechazan la reforma educativa por desinformación, pues creen que sus derechos serán afectados. Hay algunos sectores que por desinformación creen que serán afectados cuando la realidad es justamente lo contrario. La reforma educativa les brindará oportunidades que hoy no tienen. Puntualizó que estas modificaciones reconocerán a los docentes y les brindarán estabilidad. La reforma beneficia a los maestros de México porque está diseñada para brindarles estabilidad laboral, reglas claras y certeza para ascender dentro del sistema educativo nacional. Señaló que con las leyes aprobadas se busca transformar la educación en el país, aunque sea una tarea difícil. No será sencillo, pero que vale la pena lograrlo. Si bien esto nos exigirá un esfuerzo adicional a la larga, en el mediano y largo plazo, permitirá que México se convierta en una nación más desarrollada, más productiva, con mejores salarios y sobre todo con mayores oportunidades de empleo y de desarrollo individual. El mandatario anunció la creación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a la que se le integran los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala. Para TBCN, Patricia Bello.